Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo video acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD, equipos de sonido Hi-Fi y consolas de nueva generación Maxina 4K. Hola mis queridos muchachos les doy la bienvenida este viernes donde vamos a hablar del IMAX, del IMAX Enhanced y sobre todo en particular de la apertura que ha hecho Disney Plus sorprendiéndonos con 13 películas ya disponibles para ver en IMAX Enhanced o en formato IMAX en cualquier televisor. La gracia de esto es que tú no necesitas tener un televisor IMAX sino que los puedes ver en cualquier televisor. Ahora, partamos desde lo más básico ¿Qué es IMAX? ¿A qué se refiere esto? Bueno, voy a partir con un concepto para que vayas entendiendo bien y muy simple esto. Cuando tú ves una película, te ha pasado que de repente bajas una película o la ves o pones el disco que se yo y te encuentras con que la película viene en un formato que no es el de tu televisor. Tu televisor es rectangular, tiene un formato generalmente de 16 a 9 pero las películas vienen en un formato generalmente más chiquitito lo que conlleva que tengas grandes barras negras arriba y abajo. Si bien nos hemos ido acostumbrando a ello, hay gente como mi padre, por ejemplo, que le molesta todo eso profundamente. Bueno, una opción que existe con eso es ampliarlo como lo hace el Apple TV 4K, que tú golpeas en el control dos veces y lo amplía completamente y llenas tu pantalla de la película. El gran contra es que te cortan las orillitas de ambos lados para hacer que calce la película. Bueno, IMAX ocupa un formato de 1.43x1, es filmado con cámaras especiales y esto hace que esas barritas negras sean sumamente reducidas mientras la película entera te llena la pantalla. Y como fue filmada de esa forma, no pierdes imagen a los lados. Entonces la experiencia en un cine IMAX es mucho más grande porque los cines también están acostumbrados a ese formato rectangular y acá tienes una pantalla que es mucho más grande, más inmersiva. Y en el fondo IMAX ya se ha transformado en el tiempo en un sello de calidad premium a nivel de ir a ver una película filmada con las cámaras de más alta resolución, proyectores, qué sé yo, cines, etc. Cuando hablamos de IMAX en ANS, que es la versión más de casa, lo que estamos disfrutando ahora es una versión de IMAX en tu hogar, en tu televisor, en tu equipo. Esta fue lanzada por Disney el 12 de noviembre reciente, hace muy poquito, por Disney Plus, que es una plataforma de streaming disponible en muchos países de habla latina y por supuesto Chile, España, hasta en muchos países, México. Lo más probable es que tú ya tengas cuenta porque hay muchas empresas, incluso de televisión por cable, que tienen planes donde te incluyen Disney Plus. De hecho Game Pass en Xbox, cuando se lanzó Disney Plus, te incluía el Disney Plus también, entonces no es muy costoso si lo haces de esa forma y me imagino que ya lo estás disfrutando. Bueno, el IMAX en ANS ocupa un aspecto de radio de 1.90s a 1, donde las barritas negras son prácticamente eliminadas, son muy, muy reducidas. Acá te quiero pedir disculpas, yo grabé mucho metraje de películas para mostrarte, porque todas las de la Marvel son prácticamente las que ya están debutando en IMAX, desde Avengers, Capitán América, hasta Chang'e, la última, la leyenda de los días de anillo, y se ven impresionantes, se ven muy, muy bien. De hecho quiero ver y estudiar un poquito el nivel de bitrate de Disney, porque considero que se ve mejor que Netflix ya, y me sorprendió, y la comparé con cómo se veía con el Apple TV, pero no puedo colocar metraje, así que les pido disculpas por eso, por eso hay imágenes estáticas. Acá tienes la pantalla completita, tienes la pantalla entera, esa es la gracia, y son películas que fueron grabadas generalmente en IMAX. De hecho la película Avengers Endgame, para que te hagas una idea, fue grabada completa en el formato IMAX de radio, de aspecto de radio expandido. Hay películas, por ejemplo, como la de Christopher Nolan, Dunkirk, que tiene escenas grabadas en IMAX, o películas que tiene partes grabadas en IMAX, que yo sé que a lo mejor te ha pasado que has visto una película que era widescreen, y de repente Aquaman se amplía completamente la pantalla, es porque esas partes fueron en IMAX. La gracia del IMAX es que llega llena tu pantalla del metraje sin perder nada a los lados, como lo haría la forma rudimentaria de golpear dos veces al control. ¿Qué tal funciona? ¿Qué tal resulta esto? ¿Lo podemos disfrutar ya? Bueno, la verdad es que sí ya lo puedes disfrutar, de hecho están las películas del universo de Marvel ya disponibles en IMAX, y no solo en IMAX, sino que la gracia de Disney Plus es que la puedes disfrutar con Dolby Vision, con Dolby Atmos, con pronto DTS. Esto me intriga mucho, DTS nunca ha entrado al streaming. De hecho hay televisores que ya dejaron de ocupar DTS, como por ejemplo los LG o los Samsung, pero como IMAX está tan ligado al cine, Disney contó que pronto iban a tener incluso sonido por DTS, no ahora al lanzamiento de esto, pero a futuro. Eso implica que los televisores Sony van a ganar mucho nuevamente en el aspecto de películas, porque son de los pocos que soportan DTS y DTSX. Así que el DTS para mí es superior al Atmos, el DTSX para mí es superior al Atmos, así que va a ser algo súper interesante y que vamos a estar súper atentos a futuro. Ahora, el resultado, te insisto, es excelente, se ve súper bien. Yo estuve comparando los aspectos de radio, me vi la primera parte de Avengers Infinity War en IMAX, y luego vi Avengers Infinity War que tenía en iTunes, en 4K simple, ampliándolo, y la verdad que te recorta mucho, se ve como si tú me dieras un zoom con la película, claro, cuando no tenía la opción de verla en IMAX no lo notaba tanto, ahora que lo tengo sí se nota y la experiencia es exquisita. Si no te habías suscrito a Disney Plus y te gustan las películas de Marvel, esta es a mi juicio la mejor opción de verlas hoy. Yo tengo las películas en disco también, ojo, tengo las películas en Blu-ray 4K y considero que ahí es como se ve más nítido, pero la experiencia de IMAX es exquisita, ver tu pantalla completa llena, estoy dispuesto a sacrificar un poquito de bitrate por ello. Así que considero que el resultado es excelente. Si Disney se va por este camino, puede transformarse en la gran plataforma de los tecnópatas, teniendo una plataforma que maneje IMAX Enance y que maneje DTS, o sea, olvídense, esto puede ser realmente la joya para todos aquellos que nos gusta la tecnología. Ahora cuéntame tu experiencia, ¿te ha gustado la experiencia, la has disfrutado, etcétera? De hecho, Black Widow, por ejemplo, otra película que se grabó con más de 20 minutos en IMAX, entonces está muy entretenido esto y la verdad que sin duda nos pican los deditos por ver todas estas películas de nuevo y verla en esta forma. Bueno, mis queridos muchachos, les mando un abrazo gigante, que esté súper bien, recuerda suscribirse al canal, hacerse miembro del canal si quieres participar en los directos exclusivos que vamos a tener los días domingo en la tarde de preguntas y respuestas solo para patrones y miembros del canal Machina. Y recuerda que cualquier duda que tengas, cualquier consulta, si no puedes hacerte miembro, si no puedes hacerte Patreon y solamente tienes una pequeñita duda, todos los martes vamos a estar con un directo ahora de preguntas y respuestas porque yo no alcanzo a responder comentarios, no tengo el tiempo, tengo que estar subiendo video todos los días o yo prácticamente trabajo solo, entonces subo video, veo un ratito que esté bien, alcanzo a responderlo primera media hora y de ahí me olvido del video y empiezo a trabajar en el próximo. Entonces esta es mi forma de decir, escucho tu crítica, escucho que me dicen Machina, tú no respondes comentarios. Y es por eso que voy a dedicar un programa solo a responder comentarios, solo a responder tus preguntas en vivo los días martes. 3 de la tarde, Chile, 12 del día México para los patrones y miembros Machina, 3.30 de la tarde, 12.30 de México para el público en general y si eres patrón y miembro, aparte el día domingo vas a tener un directo exclusivo conmigo que va a ser de mayor confianza, que va a ser tranquilito, que lo vamos a tener en la tardecita. Y ahí si ustedes quieren abrirlo, ustedes los patrones y miembros son los dueños de ese directo, donde si quieren abrir un poquito a público porque quieren practicar modear para el martes, etc., me avisan nomás, no hay problema. Pero ese directo por si acaso va a reemplazar el setup esta semana y las próximas setups más porque se me acabaron los setups de los patrones. Voy a esperar que logres juntar un poquito más y porque siento que es más importante responder preguntas en este momento. Hay demasiadas preguntas y dudas, entonces quiero ayudar un poquito más con eso, quiero ayudar a mis patrones. Y creo que queda un setup más que subir de YouTube, que lamentablemente tengo el editor malo esta semana, así que lo vamos a subir la próxima semana, pero sería el que queda. Y de ahí vamos a empezar con directos porque me parece que ayer logré solucionar casi 100 preguntas. Si tú no has visto el directo de ayer, velo. Partimos con esto de responder preguntas y respuestas y vas a ver que respondo todo el rato, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Y creo que es la mejor forma de ayudar. Hay mucha gente que me dijo, Martina, pero me salvaste, estaba a punto de hacer este gas. Ve el directo, te puede servir. A lo mejor una de esas preguntas te representa. Un abrazo, que estés muy bien. Recuerda suscribirte al canal, activar campanita y notificaciones. Y si te gusta lo que hacemos, ya lo sabes, www.patreon.com. Un saludo, Martina Buaduca. Un saludo, Martina Buaduca. Gracias por ver el video.